Buenas tardes, mi nombre es Fernando Rojas, protesista ortesista de Ortomex, Celaya Guanajuato. Este video es para mostrarles una nueva funda cosmética que aunque ya la tenemos anunciada, pero algunos de nuestros clientes querían verla. Entonces aquí la mostramos. Esta funda cosmética está totalmente fabricada en poliuretano de alta resistencia. Como ustedes podrán observar, tiene un diseño muy práctico. ¿Tiene alguna ventaja de las que actualmente se están haciendo como en 3D? Sí. Primero, el costo es mucho menor que una 3D. Cuando son de 3D, por lo regular no se pueden mojar o tiene que ser un proceso muy laborioso y sacar medidas específicas. En este caso ya no se necesita eso. También otra característica principal que tiene esta funda es que tiene unas partes que tienen imán, lo que hace posible que el paciente la pueda poner y quitar. Ya no hay necesidad de que usted vaya con el protesista y le ajuste y pasen tiempo ahí, no. De hecho, hasta tiene unas líneas en donde usted puede ir cortando específicamente hasta que esté de su agrado y solamente la pone en su prótesis y listo. Para asegurarla, de todos modos, en su kit viene con unos tornillos en donde se introducen y entonces ya queda más asegurada la funda cosmética. Esta funda cosmética, aunque la puede poner el paciente, de todos modos se les va a otorgar una bolsa para que la puedan muerdar en caso de que la quieran quitar. Esta es la ventaja de esta nueva funda cosmética y está disponible aquí en Ortomex. La volvemos a mostrar para que la puedan ver. Que como mencionamos, algunos de nuestros pacientes, aunque vieron la publicidad, pero querían conocerla. Entonces aquí les mostramos cómo es la funda cosmética. Y como les mencionamos en uno de nuestros vídeos, es compatible con muchas rodillas. Pero sería bueno que antes de comprarla, nos preguntaran qué rodilla tienen para ver si se puede adaptar a esa prótesis. Saludos.